La hermosura es feo Eres un pequeño derecho Eres un poco un amor de vacío Eres un poco más caro de su culpa, mi amor Tus labios con los fríos Oye, que yo me muero No quiero que me ponga en mi canto No quiero que me ponga en mi canto Esta hermosura ya está en canto ¡Aaah! 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 ¡Qué mono! ¡Que repiten que te da! ¡Aaah! 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 ¡Mi abuelito! ¡Mi abuelito! ¿Qué? ¡Que se va más de un llor de... ¡Aaah! Mi abuelito, ¿qué es la pende? ¡Aaah! Mi abuelito así que nos metes ¡Cantando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cantando! Ya me encontré aquí una tarta ¡Ola vinimos a brincar! ¡A la casa de Doña Marta! ¡Cantando! ¡Sacado! ¡Cantando! Encuentro de una mata de mares Y aquí encuentro a mi suegra Tengo a toda la reina de los amores ¡Ya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!